Hola, soy William Begaso Muro y quiero invitarte para el próximo webcast que vamos a tener en PuentesAlMundo.net por el Liga Mundial del Reciclaje. En este webcast, cuyo evento ya ha sido creado en nuestra página de seminarios web de Ciencia, Tecnología y Ambiente, se llevará a cabo el próximo día domingo 20 de mayo del 2012, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Debes darle clic a este enlace, PuentesAlMundo.net, para llevarte precisamente a nuestro canal de Ciencia, Tecnología y Ambiente, El Mundo de la Ciencia. Aquí es donde nos vamos a unir este próximo día, domingo 20 de mayo. Para registrarte, solamente debes escribir tu nombre y apellido. Y luego, debes darle clic en el botón Sign In. No es necesario escribir el password. Le das clic en el botón Sign In. Y activas entonces el Test Chat. Los espero entonces el próximo día 20 de mayo. Para encontrarnos a partir de las 12 del mediodía, Hora de Lima, Quito y Bogotá. En el canal El Mundo de la Ciencia, del portal PuentesAlMundo.net. Es una cordial invitación para el próximo día domingo 20 de mayo, ocasión en la cual estaremos hablando el Día Mundial del Reciclaje. Día Internacional, que se celebra todos los años el 17 de mayo. Y en este día se llevan a cabo actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en todo el mundo. Cada año, la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que se suman a propagar durante esta jornada información de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los diferentes tipos de residuos. Seguimos nosotros enviando las invitaciones para que se unan a este webcast del día 20 de mayo por el Día Mundial del Reciclaje. Cordial invitación para seguirnos y así formar conciencia ecológica. Gracias por ver el video.